Cruz impar, pillao, para impar, para cruz, va igual, Johanna. Venga, volvéis, vale, par, impar, cara o cruz, da igual, de acuerdo, cara, par, impar, cruz, Germán. No te preocupes que vamos a utilizar unos 16, término. Bien. Guadalupe, va por ti. Cuatro. Guadalupe, va por ti. Guadalupe, va por ti. Guadalupe, va por ti. ¿Está mal Rubén? El que sobraba que se ponga ahí. Es que estaba ahí impares, ¿no? ¿Había alguien que estaba solo? ¿Quién está solo? Hay alguien que estaba solo antes. También podemos hacer otras cosas como ponernos enfrentados de otra forma. Nos vamos a poner enfrentados como si estuviésemos haciendo flexiones de brazos cara a cara. Estamos esperando a que Nacho se ponga bien el pelo. Arriba, todo, arriba. Arriba, todo, arriba. Bien. Quedaros de pie. ¿Cómo va vuestra puntuación? ¿Sabéis quién de la pareja va ganando? Uno. Un momento. ¿Todos habéis ganado? ¿Entre vosotros hay uno que haya ganado y otro que haya perdido? ¿O alguien está empate? Habéis jugado tres veces, ¿no? Vale. Perfecto. Nos vamos a poner sentados en el suelo, con los pies enfrente, tocando las plantas de los pies. Bien. Y recordando, y ahora el que gane, los que vayan... Bueno, ahora lo que quiero es que hagáis un resumen de la puntuación después, con los... Lucian y Fran, con las piernas extendidas. Lucian y... ¿Cómo es? ¿No? Lucian. Lucian. Cara. No me ha dado tiempo. Ya se lo levantamos. Vale, eh, tenéis, eh, ¿hay alguien empatado? Bien, los que hayan entre las parejas, los que hayan ganado, todos a la izquierda, los que hayan perdido, todos a la derecha, y los que están empatados, ¿dónde están? Aquí. Los que están empatados se han quedado, pues mirad, esto lo vamos a utilizar, los que están empatados, por favor, al centro, la otra, fuera. Esto es, esto es el desempate, ¿cómo van a hacer? Silencio. ¿Cómo vamos a hacer el desempate? El desempate lo vamos a hacer con piedra, papel, tijera. El que gana, el que gana, silencio. El que gana sale corriendo. Los que habéis ganado y habéis perdido, los que habéis, podéis poneros en este lado. Eh, por favor, quitaros del medio los que han ganado y perdido. Guadalupe, ¿tú qué haces? Bien. Vale, eh, un momento, yo digo piedra, papel, tijera. Yo digo cuando empezáis. Entonces, una pregunta, eh, piedra, papel, tijera, una, dos y tres. Eh, no, 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 eso es muy largo, eh. Las manos en la espalda, piedra, papel, tijera, bum. A la de cuatro. No, piedra, papel, tijera, siguiente. El que gana, corre. Y si se empata, se hace otra vez. Preparado, ya. Ahí ha perdido el que no ha corrió para el sitio. Vale, bien. Ya tenemos. Bien.